¿Estás listo? ¡Que comience la prueba! Necesito furia Imposible Me sabe el miedo No puedo Y argar No puedo No puedo No puedo No puedo No No haré eso No puedo 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 ¡Gracias! ¡No tenéis ninguna actividad! ¡No puedo! ¡No cuesta carne esta! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Los ancestros me sonrían! ¡No cuesta más tiempo! ¡No podréis conmigo! ¡No podréis conmigo! ¡No podréis conmigo! ¡No haré eso! ¡No podréis conmigo! ¡No podréis conmigo! ¡El guarniano de la falla! ¡No cStar! ¡N ¡Una vale! ¡Una travail! ¡Tu Night siete tr giants! Me llamo Ursi y al igual que Orek, antaño servía a los antiguos Nephalem. Cuando los campeones... Si tienes una gema de... Sí. Vuelvo a la ciudad. Acabo de recibir un pedido que a lo mejor... Excelente mi poder, aumenta.